Uno como tantos y sé que hay muchos como yo cambian Empiezo el nuevo día a complacer Muy de mañana mi mujer me ha despertado Y como siempre estoy cansado Lavo ya mis manos con huella de trabajo y honraves Si el agua es fría me reanimaré Bajo la broma que oscura se aúna el cielo En una calle por mi camino Tomaré el tren ya puesto en marcha y al cristal de donde estoy Me miro y me pregunto yo quién soy Y uno de tantos quizás Miro el paisaje al pasar Como recuerdo mis años de niño Viendo los trenes yo me ilusionaba Cuando aire puro aún se respiraba Era uno de tantos y que Cívico yo me sentí Ya vuelvo a casa y lo sé Tú estás durmiendo feliz Si en tu soñar hay un lugar para mí Al menos alguien yo soy Al menos alguien yo soy para ti La, 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 la Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso, sé nada más que recordando su forma de amar Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame Esta noche contigo voy a salir, de ahí de este mundo me quiero sentir Quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Ayúdame, y tiendeme la mano de un hermano Ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Ayúdame, y tiendeme la mano de un hermano Te has equivocado ya verás, con el corazón no hay que jugar Si me dejas solo, deja de pensar, que por ti voy a llorar Sin embargo creo en el amor, que al principio me supiste dar La culpa será tuya, si a partir de hoy, mi corazón ves girar Pues mi corazón será un molino al viento, entonces girará con rumbo abierto Sus astos cortarán con brillo nuevo, si me vas a dejar Sin embargo creo en el amor, que al principio me supiste dar La culpa será tuya, si a partir de hoy, mi corazón ves girar Pues mi corazón será un molino al viento, entonces girará con rumbo abierto Sus astos cortarán con brillo nuevo, entonces girará por otros vientos Mi corazón será un molino al viento, entonces girará con rumbo abierto Sus astos cortarán con brillo nuevo, entonces girará por otros vientos Mi corazón será un molino al viento